¡Vamos, Mariana! Quinto lugar, María Emilia Cardoso, de la FAM, 1 minuto 3 segundos 33. Resultado, segunda serie, 400 metros damas. Primer lugar, Juliana Menéndez, de San Luis, 57 segundos 79. Segundo lugar, Betiana Hernández, de Buenos Aires, 57 segundos 76. V appears nearby colleagues como lind suburban Pacific, ands a conocerven como la muñeca regioni, La muñeca yобada periodicale estrivelasan las cifritiones a los callos. V helps personas cuando ganan las cifritiones a la Bleira Universidad de Perot sponsors profesor del Senado de Berger, La muñeca avervida una Bíkalepa de Perotos, Los bajos en seguidores centrales,' . Resultado, continemente, � scarher, En la serie cerrada, con los dominantes, Martina Hernández y Giroe, 42. Resultados, tercera serie, 400 metros damas. Primer lugar, Gisela Hernández, de Entre Ríos, 58 segundos, 32. Segundo lugar, Ceylina Moyano, de Santa Fe, 59 segundos, 30. Tercer lugar, Martina Escudero, de Río Negro, 59 segundos, 46. Cuarto lugar, Agostina Ríos, de Buenos Aires, 1 minuto, 1 segundo, 14. Quinto lugar, Silvana Agüero, de Buenos Aires, 1 minuto, 1 segundo, 61. Sexto lugar, Rocío Donen, de Santa Fe, 1 minuto, 2 segundos, 49. Séptimo lugar, Grisel Peralta, de Buenos Aires, 1 minuto, 5 segundos, 84. Peralta, de Camarones, て Forward, Boto, troiscos pm, 6 kids, 5 grados, 5 minutos, 67. Grisel Peralta, de Santa Fe, 3 minuto, 35. Tener 모очone, 16. Tenemos 4 segundos, nos 7 óvamos en toro. Querida, Díos countos, 30 ¡Vamos, Flores! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos! ¡Vamos!